Amigos, si este año 2022 tenemos que nombrar a un personaje como el personaje del año, yo escogería a la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Etelvina Bonagas. Esta señora, primero, logra arrodillar a una Asamblea Nacional de Diputados a su favor y a un presidente de la República para lograr su objetivo fundamental, que es la reelección. Esta señora logra arrodillar al Ejecutivo y al Legislativo para que le aprueben un crédito extraordinario de casi 10 millones de dólares en medio de lo que el gobierno ha querido vendernos como una crisis económica. No hay dinero para basura, para arreglar escuelas, para hospitales, para los huecos en la calle, para nada. Pero el Ejecutivo y la Asamblea la aprueban casi 10 millones de dólares a Etelvina Bonagas. Esta señora, no conforme con esto, estará celebrando este 9 de julio una gran fiesta de cumpleaños en los terrenos de la Feria de David con artistas invitados, tarima, cual fiestas patronales de San José de David en Chiriquí. Yo, verdaderamente, que no logro entender cómo esta señora concentra tanto poder que lo que ella quiere lo logra y que no tiene la menor humildad porque en medio de todos los escándalos en los que se ha visto envuelta la Universidad Autónoma de Chiriquí debiera mantener un perfil bajo tratando de ver cómo mejora la imagen de la universidad que es la que más perjudicada ha salido con todo este debate y no, ella le gusta alimentar este debate negativo hacia ella y hacia la institución. Esto realmente me dice a mí que estamos caminando por muy mal camino en este país y que no haya nadie absolutamente que pare toda esta situación. Etelvina de Bonagas el personaje del 2022.